Y nunca Así que voy a aprovechar y me lleno el inventario Vale Monster Hunter ¿Qué Monster Hunter está en el extra? ¿El Rise o qué? O el Warwick Ah, sí, sin problema, claro Ah, sí, sin problema El de mi cuenta es el Warwick Que lo tengo desde que salió A mí el Rise no me terminó de convencer No sé ¿Por qué se lleva vivo? El Rise fue el que hicieron, sí No diría ya que es nuevo Pero fue el último que hicieron No, no, no Sí Hombre, también es la gracia, ¿no? Quiero decir Al final, cuando estás pagando El plus En el 90% del tiempo Es para jugar con tus amigos Es para jugar con tus amigos Bueno... Hora de jugar... Chicos, listo. ¡Oh, Dios mío! O sea, yo me imagino... Para esta gente... Tengo que ser pánico. ¡Oh, Dios mío! ¡Adiós! Ah, cómo corre. ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! Un beso de poder ser aquí. El Boogeyman total, eh. Es que... Es que para esta gente soy... Literalmente es... Me escuchan cerca... Están muertos. O sea, del palo Buah, sabemos que está aquí Y la gente es como No actives la alarma Pero sabemos que está aquí Prefiero Prefiero morir sin enterarme Antes de verlo Con suerte pasa de largo Quiero comprobar una cosa Si yo descanso Cinco veces Ah, por cierto, Estel He probado suerte Se conoce que Que La tienda con la que yo roleaba En la V1 de Sadu Se ha quedado libre He probado suerte Chicos, la que roleaba yo A finales de De El 24-7 Yep Que es lo que más rol me generaba Al final Ojo O sea, yo Espera, espera, espera O sea, me estás diciendo básicamente Que ahora podría descansar Así Hasta el infinitum Y conseguir los recursos Para el resto de cosas Sin farmear Bueno, pues sí En lo que te cuento la historia Vamos a hacer esto un par de cosas Un par de veces ¿Vale? Pues básicamente Básicamente Se quedó Libre Ayer Y es por lo que no hice directo anoche Porque Dije Voy a hacer la postulación directamente Voy a hacer la postulación directamente Y si sale Pues Al menos tenemos algo sobreseguro O sea Y si no sale Pues Seguimos con Que si Farcrate Que si no sé Que si no sé Cual Lo único malo Que Cuando se nos acaben las cosas En el caso de De estar como estamos ahora Pues Sí que habrá que comprar cosas nuevas En caso de Tener el Estilo Roleplay Al menos Sabríamos que En algún momento Sería un Vale Hemos terminado con todo Pero Acto seguido Tendríamos Tiempo ¿Sabes? Estilo Estilo Si ¡Vamos! 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 Y así derrote esto En verdad algo bueno de que me lo compartas tú y tú si que quieras el plus Es que en mi cabeza no tendré la mentalidad de... Tendré más la mentalidad de... Como cuando compras un juego que la de una suscripción ¿Sabes? No, si solamente con lo que tú ya me diste Me da para un montón No, 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 no No, 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 no Tranqui No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Pero no sé. Vale, si ya era un tanque antes. Ahora tengo una barra más. Ya tengo la salud máxima que puedes tener en este juego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale. Lo primero que me quiero pasar del plus, tío, son los Final Fantasy. De lo primero. Por eso digo lo del tiempo. Más que nada, ¿vale? Porque tú imagínate... Agenda. Un final Fantasy... Sabes que... Computo ya que lo heado Pero no va a 50 horas. ¿Qué pasa si me sacan las maldades? ¿Ahora? ¿Se ha sabido? ¿Estamos en la cama? ¿De verdad? ¿Hay earnedidós? ¿Dónde está la cama? ¡Dos de mí! ¡No nos pudo! ¿Cómo te va a engullir? ¡No te va a engullir! 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 ¡No te vas a engullir! ¡No te va a engullir! O también, que depende de qué tipo de jakuza es fácil de hacer. Es verdad. ¿Por qué hay varios Charguza que no duran mucho? Pero Final Fantasy sí que es raro pillarte alguno que dure poco, suelen durar un montón. Me encanta como están quemando su propia aldea.